El PSOE ha acusado a Podemos de chantaje tras su propuesta de apoyar un gobierno encabezado por los socialistas a cambio de que el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ocupe la vicepresidencia del Ejecutivo. Además, el PSOE ha afirmado que el primer candidato a la investidura debe ser una persona del Partido Popular. Los socialistas críticos con la decisión del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, quien ha rechazado presentarse al debate de investidura, creen que de la nueva ronda de consultas que el rey Felipe VI comenzará este miércoles, debería salir el encargo de formar gobierno a alguien propuesto por el primer partido del Congreso. Asimismo, a través de un comunicado, los socialistas han instado a Rajoy a que aclare si se presentará la investidura o bien renuncia definitivamente a ella. Para los socialistas, la renuncia de Rajoy solo es comprensible desde la complicada situación judicial que afronta el Partido Popular y se trata de una nueva utilización partidista de las instituciones y de las reglas democráticas, como a su juicio antes nunca se había cometido. Además, han recalcado que hasta que el líder del PP no aclare sus pretensiones, el PSOE no va a emprender negociaciones con otras fuerzas políticas para intentar fraguar una alternativa de gobierno estable. Por otra parte, Pedro Sánchez ha llamado por teléfono este sábado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y se han emplazado a dialogar en los próximos días tras la renuncia de Mariano Rajoy. Ambos políticos lo han confirmado a través de sus cuentas de Twitter.